1 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bienvenido. ¿Yo soy el don de los ciegas? ¿Hay que ser? 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 ¿Ya está? ¿No tienes que tener vivo o no? Bien, muy buenas noches, vamos a empezar entonces nuestra dinámica de recitar el libro de Filosofo Contemporáneo peruano. En particular, el primer encargo que se me dio, se lo da, la generosidad de dar los libros de doctor Rafael Juan, con parte de su entrenamiento de lectura y, por supuesto, de convertir esto en una presentación. Vamos a tener aquí esta noche la primera presentación de una cadena durante todo el semestre de tener invitados aquí como, en el caso particular, el doctor Rafael Juan. El doctor Rafael Juan es profesor nombrado en la Universidad Federico Vía Real, fue formado aquí en San Marcos, es doctor de San Marcos, y tiene varios intereses, algunos intereses, de mi punto de vista en todo caso está ligado a su aporte fundamentalmente desde la reflexión que hace, desde las ciencias y principalmente desde la lógica, además ha dado un premio sobre eso, y desde lo conozco desde hace muchísimos años, ha podido entregar con, en muchos casos, con mucha belleza, con conocimiento. La forma como la lógica es resimitir para entender la vida de la tecnología, y por supuesto a través de ella también lo ha hecho, y quería ir dialogando con importancia también de la ciencia y la pedagogía, porque él es profesor y ha ido convirtiendo esto en un espacio, institución de, dinámica caráctica, constante, para ver cómo funciona también los aprendizajes, ¿no? Se ha dedicado un tiempo a la enseñanza y desde ese punto de vista escribe, o sea, los textos tienen también para especializados, pero tienen también bajanidad. Entonces hoy vamos a escuchar a sus dos presentadores, ¿no? Vamos a escuchar yo, Cedín, luego Ciestus, y lo que tiene antes es el doctor Rafael Gómez. Muchas gracias, un aplauso para el presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, comencemos entonces. Rafael Gómez Ramírez es el doctor del libro Tema Socialista de Ética, publicado en la primera edición del clima del 2013. Es un filósofo revisado de Minasidad San Marto, donde fue docente, cuenta también con el título de licenciado, el título de magister, del doctor. Sus intereses académicos y principales, dentro de lo que ha podido ver tanto del libro, así como los temas culturales y también un poco de lógica. Cagrador de concurso en el 2021 del premio de Lógica Martínez Comerna Cifra y ganador del concurso de enseñanza y infusión digital de la Olimpíada Internacional de Lógica-Noc. El libro, como su otro título lo dice, se centra en abordar los temas de la ética dentro de las situaciones actuales, una de la historicidad filosófica desde los tiempos de Grecia Antigua como Aristóteles y Platón, pasando por Kant, Heidegger, hasta los autores de la moralidad. Es un libro de lectura mente llena de dinamismo. La lluvia de ideas desde diferentes puntos de vista filosóficos hace que haya una prioridad de perspectivas. Comenzando con el plólogo, realizado por el doctor Senón de Paz Toledo, inicia con el cuestionamiento sobre la indiferencia de leer y escribir. Plantea dicho tema con preguntas a su lector sobre la escasez actual de esas acciones. Y es que para el autor, el escribir es una forma subversiva de vivir. No solo es un medio para un fin, sino es una evidencia del esfuerzo en crear conciencia, plantear problemas y tener un análisis crítico. Así que en la página siguiente podemos encontrar el interés de nuestro autor por la ética, que es el despertar conciencias y emancipar voluntades, comentando el espíritu crítico. Asimismo, nos da algunas pinceladas de mora, que desea reivindicar la existencia cultural. Es consciente de que no hay una ética universal y esta firma que es libre, habiendo así espacio a la multiculturalidad, que será un tema que va a ser dentro del próximo capítulo. Comencemos con el primer y segundo capítulo, se asemeja a un autor del cual reflexionarán posturas sobre la moralidad ética, que es nuestro querido doctor Marco Antonio de Reyes. Dentro de sus opiniones poco convencionales, aborda con una soledad activa, como él lo llama, pues elige estar solo. Considerado como misantro, como consumista, considera que la sociedad actual es experimentista por culpa del consumismo. Lanza críticas a gases sobre la televisión basura y el internet como un obstáculo para desvirtuar la lectura. Seguros de que estamos más apegados a las prensas que las ideas, somos dogmáticos sin análisis, en lo cual no puede ser considerado sin un peso en específico, sin condiciones u opinión ni sus seres. Sabiendo en antemano que el hombre es destructivo, lleno de un ambiente saturado por diversos estímulos, aún se puede desarrollar cognitivamente. Este proceso implica interés, atención, esfuerzo y perseverancia de lo que se quiere saber. Asimismo, la difusión de los contenidos culturales puede ayudar a mejorar nuestro estado, como dice Benéry, experimentista. En el segundo capítulo, el autor Mora Ramírez hace una diferencia entre dos tipos de amor, la pasión amorosa y el sentimiento amoroso. Del primero se dice que es posesiva y apetente, del segundo, de ternura y afecto. Asimismo, se afirma que no se puede amar a todos, por tanto, tampoco hay posibilidad de que el amor sea un mandado digno. En cambio, revisa la posibilidad de amar intelectualmente, integrando el amor y el desarrollo personal, concluyendo que no podemos amar a lo que queremos, sino a lo que podemos. Continúa el autor comentando que el amor nos vuelve incautos, imprudentes, y si bien existe la posibilidad de dar de la dirección, que es el amor infierno, en una pareja, los medios comunicativos y propagandas superficiales nos venden parejas esterilipadas. Se puede impedir que nos equivocamos de encontrar una pareja adecuada por el foco de desarrollo integral y personal. Tocando temas como la relación a nivel sexual entre los verdones y las mujeres, se adentra a otro tipo de amor, la amistad. Del término considera que la amistad sea fructífera, intelectualmente, sino amena en instancia. Diferencia de su doctor Rafael Mora, quien cita a estos que es para categorizar las clases amistades, la hedonista, la hedonitalista y bueno. Así, el amigo verdadero es con quien se comparte la vida. Para volver al amor, se retorna a platón, que lo categoriza por tres modos. Se llama la carne, se llama las almas y se llama las ideas. Este último es el verdadero amor platónico. Dísese de esto por amar a alguien por sus virtudes. Así, el amor platónico forma parte del amor real. Amar tantos como sus virtudes y sus efectos. Siguiendo con el capítulo 3, se da cuatro dimensiones del concepto de paz. La dimensión ontológica, la dimensión antropológica, la dimensión ética y la dimensión política. En la dimensión ontológica, se puede identificar con el silencio y la tranquilidad, en la ausencia de arriba. Considera el autor adecuado esa referencia a Parmérides con el ser y la nada, el que rechaza el movimiento, dando a entender que para el filósofo, ya hay paz por ser el movimiento o una religión. Dentro de la dimensión antropológica, toca el tema de que el sujeto no tiene un conflicto personal y social. La preocupación de esa paz personal puede ser por el medio o por el futuro. La dimensión ética hace una recapitulación de la historia de la iglesia católica, el judismo, la filosofía de Nietzsche y que la paz puede ser interpretada de diversas maneras. Dentro de la dimensión política, es una paz, pero una paz marginal, considerada como un modo por el cual la paz se universaliza, se encuentra con una cuestión ética entre el absolutismo, el no herir a nadie y el que interés. Cierto como que paz, comenta Rafael Mora, debemos hablar de guerra, considerada como una consecuencia fatal o un suceso inevitable. El autor finaliza en el capítulo 4, viendo los datos de los conceptos de paz, sabiendo que la dimensión de paz va a ser relacionada a la paz antropológica y estas dos de la paz ética, parece poder fundirse en el conjunto y crear la paz política y la feja a paz. El capítulo 4, comenta desde una mirada ecológica a la justicia de Raúl. Con la indiferencia social actual de los problemas ecológicos, el autor utiliza el velo de la ignorancia para contrastar las diversas situaciones que puede un sujeto vivir por contexto y especie de nación. Así, él rechaza el utilitarismo, porque el velo de la ignorancia puede dejarse a viviente en una misma balanza, indiferente de su papel productivo, preguntando por un posible proyecto sostenible, llama a volver sobre la condición original que nos ofrece el velo de la ignorancia y tomar conciencia de la huella de carbono que estamos fijando como sociedad industrializada. Aceptando que la naturaleza tiene cierta posibilidad al regularizarse como un sistema, el mensaje es claro, cuidar a nuestra naturaleza. Siguiendo con los problemas actuales, trabaja nuestra realidad presente, se da el tema de la interculturalidad y las comunidades indígenas. Abogando por un reconocimiento cultural que se sabe de leyes que no se cumplen y que no son incluyentes, el estado natural se convierte en indiferentes, por tanto, incluso, dando importancia al conocimiento del vicioso y el rol importante que cumplen los sujetos de su comunidad, dentro y fuera de ella, se merece tanto como cualquier derecho de los clientes. El autor comenta de la construcción de un sistema jurídico que ayuda a las comunidades. Herramientas para poder aceptar sus derechos, respetar y dar lugar a los otros que son ahora ajenos de un estado negro, prevaleciendo en la preservación de la autenticidad, como en la multiculturalidad. Esta no es la mejor opción para la interculturalidad. La interculturalidad, a diferencia de la multiculturalidad, no busca suprimir las diferencias culturales, sino entrar en diálogos con ella y con la humanidad. A par de manos, la globalización es un común accionar de hegemonizar para las culturas. Dentro de la propuesta de Cornet de Campor, se centra en las observaciones de los problemas de identidad de una cultura con respecto a los clientes externos a ellos. Así propone la interculturalidad como un florecimiento de ideas a la adaptación y desarrollo. Pasando al capítulo 6, discute las humanidades y la ciencia. Considerarlo como polos opuestos. Rafael Mora busca la relación que tienen estos dos supuestos polos. Empezando a explicar que el expansionismo como la responsabilidad ética que tiene la ciencia, la ética busca encaminar el ser humano a las decisiones para hacer que la ciencia solucione problemas sociales, prevaleciendo los derechos básicos de la convivencia con nosotros. Las diferentes éticas, como la de la convicción y de la racionalidad, generan un contraste fuerte, mientras que el primero se aguarda la vida, el segundo justifica los sacrificios. Así el autor se inclina por una responsabilidad como base fundamental a la para la ética de la ciencia. Un tema interesante reciente en el 2007, moral, derecho y lógica jurídica. Recapitulando a los filosofistas y el arte de conversar o convencer, Rafael Mora se centra en explicar el movimiento de la lógica jurídica a través de un psicologismo práctico, en la que las leyes en nuestra realidad actual son eficaces gracias a su estructura lógica. Que si bien es una condición necesaria, nuestro autor nos significa que no es todo lo que tiene una norma. El efecto de las normas jurídicas y morales tiene una relación entre ellas, y si no las tiene, las debería tener, ya que la moral recae en las normas jurídicas como forma de expresión práctica. Y volviendo en sí a las relaciones interpersonales e intrapersonales, el capítulo 8 se centra en la soledad como la gran alternativa durante la pandemia. Nuestro autor analiza la soledad, consecuencia de la pandemia, desde el punto de vista existencialista, como carece de compañía, de estrés y de estado. Pero si vemos a la soledad desde una propuesta ontológica, Rafael Mora cae en cuenta que la soledad es valiosa y se puede orientar hacia sí misma. Sobresale en una situación de crisis, y por ella misma se sobresale leyendo y escribiendo por el lenguaje, que desde el punto de vista antropológico es un factor determinante en el valor de la soledad. La moral alimenta la soledad. Terminando los capítulos, el penúltimo es la sacofilia y la ciudadanía. La sacofilia, nos comenta el autor, es la condición extrema del amor al conocimiento, inclusive si este, como consecuencia terciaria, da al sufrimiento el abandono de sus familiares. La postura tiene, es de proponer a la sacofilia como una solución para el desarrollo de la sociedad a través de un estímulo como este. Este pensamiento busca la verdad, no una en específica. Acepta, pues, la diversidad de realidades diferentes. A poco de finalizar el libro, el autor trae la estética y el problema de los fractales. Esta teoría se da en los objetos que repiten la forma y conforman un valor amplio que a su vez es un solo objeto. Siguiendo el concepto de la bieza de Kant, esto más que bieza, es un híbrido. Pues es una incertidumbre que es cierto miedo. Con el objetivo de definir si los fractales son reales o justicios, el autor dirá que son anuales. Reales en tanto que es la forma más exacta de reflejar la estructura de las naturalezas y justicios en tanto que son figuras geométricas de sus propuestas comunes. Asimismo, desde la perspectiva de Heidegger, seguimos en una niveles, porque tanto puede ser útil como puede ser una obra de arte. Como capítulo final, se hace una investigación sobre las recomendaciones para un curso de tácticas profesionales, enfocados en el propósito de hecho el curso para ayudar al estudiante a sobrevivir en el campo profesional. Comentando que las universidades públicas se despejan a la deriva de los estudiantes por egresar, utilizan el curso de manera eficiente. Otro de las próximas páginas ha tratado de reportar al estudiante de filosofía a cómo desenvolve usted fuera de su clase. Así también el libro, que no solo es aplicativo, sino dinámico, lleva una información y la relación acomoda, haciendo que la lectura se vuelva explotante, recoge temas debatibles y lanza una postura final de cada capítulo. La estructura, desde mi punto de vista, tiene una tendencia pedagógica, ya que en primera instancia relata lo que otros autores dicen del tema planteado. Luego trata dicho tema un problema actual para finalmente con la recuperación de información inicial sobre salud de la crisis. Si bien sin duda una recuperación de datos, desearía saber más de la postura del autor, que a veces se vio compacada con diversas corrientes filosóficas y la estabilidad de ésta. Si bien he hecho bien estos cinco puntos más aceptantes de la obra, la lectora profunda del libro supera este par de páginas. Es un libro adaptable para cualquier público en general interesado en un análisis crítico de su realidad. Es para todos y de dando también parte, para una terramena y una reflexión introductoria en nuestra situación como sociedad. Muchas gracias. Gracias. Ahora yo voy a tener un poco de la reseña que he hecho sobre el libro Investigando la Lógica de Ciencias y el Instituto 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 de Ciencias. y en ese sentido, todas personas, y específicamente todo estudiante que descarce a la vida académica, necesita primero comprender la esencia de la lógica, sus múltiples actividades e incumensos. Esto es lo que precisamente logra el libro Investigando la Lógica desde un punto de vista filosófico, publicado en 2022, por medio de la Asociación por la Cultura y Educación Digital, y cuya autoría corresponde el profesor Rafael como la herramienta, el cual es un filosofo profesado por la Universidad de San Marcos. El profesor puede ser considerado como un apasionado de la lógica y aún más de sus paradojas, o único mención, tal como lo de nosotros en sus investigaciones y las diferentes ciudades han tenido. En esta ocasión, trae a nosotros un libro que considero, junto con él, oportuno, considerando la situación actual del país. La obra aborda la lógica desde distintos puntos con diferentes enfoques. Esto se debe a que, como lo mencioné en la introducción, aquí está compuesta por diferentes artículos académicos pronunciados en el mundo de México. Por el mismo motivo, un vistazo jugado por las páginas de este libro pudiera consertar al lector al darse con la sorpresa de encontrar diversos temas, siendo la mayoría que estábamos mirando todos entre sí, los cuales, sin embargo, son atravesados por la fiesta temática del libro. Aunque el propósito del corazón buena sea el que el lector se mantenga inmerso en el vasto océano, la lógica, en ningún capítulo de profundidad demasiado en un término específico. Recurro al término demasiado debido a enfocarse en demasiado, es decir, excesivamente en uno de los tantos temas en los cuales la lógica queda implícita o explícitamente implicada, suprimiría una característica esencial de esta publicación, la cual considero que es una naturaleza incitadora, pues ¿cómo se le podría monitorear a alguien en algo si no es incitándose? Sea ya mediante los activos escenarios o con temas arrobativos, el libro genera un ambiente de constante atracción a su teoría, lo que puede ser concebido y de hecho lo concibe, por la propia experiencia de la lógica o por los temas en los cuales el doctor la hace caer por el mundo. Temas tales como lo jurídico, el feminismo, los problemas temporales, el problema de existencia de Dios, la ética también recurre a un versador peruano, en el circo miropezado, y en los distintos capítulos en los que habla de la lógica, opina sobre el escenario del origen del trigo. El texto consta de dos secciones, las cuales se dividen en seis capítulos cada una. Estos, a pesar de no haber una linealidad en conjunto, pueden verse complementados en ocasiones, los capítulos en los anteriores. La primera parte se abre cuando lo llamamos sobre la lógica, no jerárquica. Aquí el doctor realmente contra la división auditoria de la lógica. La división auditoria informal y no formal. Una división en la cual tradicionalmente, aún más en los ámbitos académicos, se plantea el conocimiento de la primera sobre la segunda, dejada la emoción natural de la cotidianeidad. He de considerar este capítulo, luego examinar el resto de los de esta sección, como una entrada pertinente para la misma. En efecto, el profesor Juan nos indica que la mencionada división, además de ser el resultado de la contención, queda ciego ante la riqueza que puede encontrarse en los cometidos de la narración. Si bien la lógica, y esto es un detalle que se acaba seguido, se centra especialmente en la explicitación de las estructuras de la connotación. Esto nos conlleva a desterrarnos a un poco puramente extraño. El contenido del lenguaje en el ámbito natural, tiene una riqueza que debe acompañar al examen lógico de aquel. A su vez, esto explica indagar en la relación que el periódico tiene, con la naturaleza y el contexto del conflicto. Por ello, lo más importante de esta sección, que comparten los seis capítulos, es señalar un interno, considero el empleo cultural y alógico. Tal es como el segundo capítulo, que analiza la frase conocida de César, bien de bien en sí. También, que en esta nueva sección se encuentra un pequeño debate, junto a un pequeño debate a lo que puede ser. Algunas consideraciones machistas sobre el tema de la lógica. También, desarrollos en las redes judícas. Todo esto, considero yo, al igual que los demás capítulos, implica considerar qué tan abstracta puede ser la lógica y qué del exterior puede acargar en ellos. En la segunda sección, la dirección que el autor toma es distinta al interior, aunque no pueda ser bastante a primera vista. El interés se dirige mayormente a la parte estructural de la lógica, en las diferentes formas en las que esta ha ido desarrollándose la lógica clásica. En ese sentido, si en la primera sección se analizan frases, aspectos culturales, en estos contextos no estructurales de la lógica. En este, el profesor Comor analiza la lógica modal, junto a diversos planteamientos acerca del argumento ontológico de licencia a ellos, la lógica temporal, la lógica temporal, o la paradoja del abuelo, la lógica, digamos, tica, la lógica epistémica, la lógica hegeriana y sus contradicciones, además de varios aspectos relacionados al texto. El libro del profesor Mora se destaca con su presentación amena y accesible del tema de la lógica, haciéndose comprensible tanto para el público en general, como para los caractillos, dibujos, materiales o consumidos. A través de la exposición, tratando de nociones que hoy como prácticas, el texto no es definirnos en ninguna de las elecciones. En efecto, en mi libro de lógica, es común esperar ejemplos que hizo una teoría presentada. Pero, el enfoque parlamentario de este texto permite incorporar aplicaciones propias o de otros pensadores, complementando cada capítulo y identificando la coherencia global de la obra. Por esta razón, el libro resulta especialmente argumentable para quienes están iniciando en el estudio de la lógica, así como para aquellos lectores de comunidades hoy en el tema desean expandir su repertorio de problemáticas a considerar. El autor no sólo proporciona una biografía pertinente para aceptar los argumentos, que nos dejamos presentes de manera clara y de verlos a las posiciones contrarias, críticas, comentando así un diálogo intelectual en el crecedor. Además, que reciban posibles esas líneas de comprensión que puedan surgir desde la organización del lenguaje natural, lo que es propio de la lógica, acompañando las fórmulas lógicas de los estudiantes en el lenguaje cotidiano. Este enfoque didáctico se implementa con los psicodigráficos, que facilitan la transmisión de ideas y que, en la mayoría de los casos, son acompañados por explicaciones más coloquiales para asegurar alguna contención profunda del contenido. En mi opinión, es un libro que recomiendo mucho, tanto por su naturaleza didáctica, fragmentaria, que no necesariamente quiere decir algo negativo, sino que por el contrario, su subasta, el vasto contenido que puede encontrar, aunque de manera no tan detallada, puede ser considerado como que pica la curiosidad del autor, del crecedor, para que pueda considerar más el contenido. Gracias. Bueno, ante todo, agradezco a los jóvenes que están aquí, en mi lado, y también al doctor Ruén Miró, por la invitación para poder interactuar con ustedes. Y básicamente bajo el contexto de la lectura de un par de libros que tengo, que fueron publicados en los últimos años, y que es básicamente un proceso de maduración, y también de bastante esfuerzo, amor propio, en el fondo, porque también algunos de sus trabajos, al ser sometidos en revistas infectadas, prefirieron dejarlo de lado. Entonces, ya, al tener papers ahí, digamos, acumulados, básicamente uno le suele dar un orden, le suele dar una especie de línea climática, y bueno, uno lo publica como un texto, como un libro, que es básicamente lo que constituye hoy en día el tema de investigación. Digamos que, formalmente, es algo que me exigen desde el punto de vista de la ley, de un docente arrecadístico, ¿no? El docente arrecadístico, ¿no? El docente arrecadístico debe escribir, digamos, y publicar artículos en revistas infectadas, a escobos, cielos, o lo otro. Y los libros no pueden ser editoriales, digamos, editoriales de pino, digamos, no tienen que ser avaladas por lo que se llama una especie de respaldo investigativo, que solamente los que emiten instituciones filosóficas, en otro caso. Y también lo que es la famosa constancia de revisión por parecieros, que curiosamente no lo van a saber las editoriales. Sí, entonces, estoy en esa continua tarea de escribir libro, publicar artículos, es una forma de, vamos a decirlo así, de ser, una forma de aceptar, y condición de filósofa de la sociedad. Los libros son gratuitos, están en internet, no solo vender libros. Hay uno que sí se ve, pero es porque ficción, que es una novela, ¿no? Que se llama Momentud de Lucha. Bueno, pero es una cuestión... no es conocimiento, es una novela como para divertirse, bueno, que es el conocimiento que cuesta, pero sin conocimiento, bueno, pues a la mano, cualquiera hace un título de cargo. Ahora, aquí hay una paradoja a la mano, porque dicen que la gente piensa que cuando está tan fácil adquirir, es porque no es tan bueno. Más, me debería costar, me debería costar 100 soles, si me cuesta 100 soles, ahí es bueno. Pero no, no, yo estoy luchando contra eso, intentaré que todos mis libros estén disponibles, bueno, por las condiciones que tengo ahora, que me están luchando a hacer eso. Yo sé que también hay personas que, por supuesto, viven de eso, y se respetan. No hay ningún tipo de, en ese caso, desacuerdos. Una forma de vivir, como les digo. Ahora, con respecto a las observaciones que se han hecho, me parecen interesantes. Si es que piensan ser publicadas en alguna revista, no por reseñas, estaría muy bien, de repente, aquí afinar la idea de que fue un homenaje, ¿no?, en el fondo al fallecido o libre realizador, Marcurel de Ney, el texto comienza con estos artículos, hablando de Marcurel de Ney. Les comentaré que, como la frase que dice, nadie es profeta de su tierra, es cierto, sobre todo en Perú. Intenté enviar un artículo, lo que están ahí sobre de Ney, a una revista que es Arete, ¿no?, de la Católica. Y rebotó, rebotó, dijo, no, eso va más para estudios sociales. No lo reconocen como filósofo, al señor de Ney. Es interesante, esa posición es muy interesante. No, no, bueno, ¿qué filosofía tiene, no?, lo que yo... Y tiene, tiene una perspectiva llamada misantropismo. De Ney es un misantropismo. Ecéptimo. Sí. Y tiene una posición interesante con respecto a lo que es la humanidad, las siete plazas. Es un filósofo, o es un pensador para mí, para mí, es un pensador muy rico, lleno de muchas anécdotas, más allá de todo el contexto que hay sobre el alrededor, que es su especialidad en la psicología. Y claro, ver a una persona, una blanca, todas estas cosas, obviamente, sí llama la atención. Pero ahí no es únicamente que saben estas cosas. Saben muchas cosas. De hecho, el texto, si realizan las referencias, hay videos de Ney que he usado, pero la mayoría son videos de YouTube, por su admirador. O sea, es un montón, hay colgados videos. Aprovechando la duda de la parte, que fue una de las cosas que uno estaba obligado a hacer, era ver videos, documentarios, etc. Entonces, en mi caso, como se dice así, me pareció interesante investigarlo, y saqué algunas líneas temáticas. Incluso su perspectiva del amor, su perspectiva del amor que también forma parte ya de las, me parece un segundo de este capítulo, el texto que aquí se ha expuesto, que también me permitió en algún momento, en alguna conferencia, hablar, compartimos con una psicóloga, Erika Maytas, algo, y con ella compartimos un evento. Entonces, desde ahí, ¿no? Completamos el texto y salió otro. Esto sale de ponencias, de eventos, de congresos, de convocatorias de revistas, ¿no? Poco a poco se va a ir algo de la madeja. Entonces, no es que sea una cuestión imposible de escribir textos. Lleva tiempo, lleva tiempo. El comentario manda, o haga muchos aburritos, 2.000 soles aproximadamente, 6.000 PDF, ¿no? Y 4.000 si es físico. En algunas editoriales más, en algunas editoriales menos. O sea, más o menos el físico es 4.000. Y se los compra, ¿no? Gana tantito, así, un margen muy pequeño, si se los compra. Pero, entonces, el texto de ética que están acá en este momento exponiendo, tiene temas así como el de la media derecho, está vinculado. Hay temas de ética, la paz, la soledad, el amor, ¿sí? Y me permití juntarlos para poder dar una posición sobre la cuestión determinada, en este caso, el ser uno mismo, digamos, qué esperar de lo que está sucediendo. También hay, en el fondo, la intención benévola de llamarle al lector a que, pues, tenga una reflexión moderada, una mirada del mundo benévola. En el texto que habla sobre la paz, por ejemplo, ¿no? Básicamente, al final se dice que, si se considerase el término paz en un sentido político, como es el que tiene. O sea, digamos, no solamente como no guerra, sino como una especie de ideario masifista. Y, además, se considerase que para que haya paz, tiene que haber también tranquilidad dentro, tranquilidad dentro, tranquilidad interna, pero también la que le da fuera, en el ambiente. En el ambiente que haya paz, que haya ausencia de tal cuya. Entonces, se entenderá, se entenderá, en su ámbito, que la paz es un concepto complejo. Necesita, pues, no solamente de desarrollo interno, sino también de una llamada de atención a lo que son aspectos externos, para que uno pueda, digamos, vivir en paz. Eso, por ejemplo, ¿no? Igualmente, cuando ya se habla sobre John Rawls, por ejemplo, también, que, aunque ahí hay una posición un tanto extraña, que yo pensaba que era una cosa, pues... O César, el nombre es Descartes. Descartes dice, no hay nada por más loco que Masuel, que no haya sido ya pensada por un filósofo. Entonces, a mí se concordó aplicar John Rawls a la naturaleza. O sea, la idea de que exista un principio de justicia, no ha aplicado a la sociedad solamente, sino, al entonces, al clima, al lado, a las cosas. Y dije, pues, bueno, será una cosa que a lo mejor nadie ha visto, ¿no? Y no sé si había aventuras, había miradas, algunas escasas miradas, y eso de, ah, no sé si se puede trabajar acá. Es una aventura, no es unidad de calidad. Entonces, en principio, ¿no? El respecto a la naturaleza, el mirar la naturaleza como algo que también puede ser útil en un sentido, por ejemplo, turístico, ¿sí? En que, así como el año, ¿no es cierto?, de la junta, de repente, nos da esta llegada turística, esta mirada turística, también, pues, reciprocidad, darles su lugar, darles su respeto, darles su espacio, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no lo recuerdo y lo que me da es pensar en los menos favorecidos. Y en estas circunstancias, lo menos favorecido es el clima, la calidad del agua, la suciedad del sueño, ¿sí? La extinción de las... Ahí está, los menos favorecidos. Los menos favorecidos, en un sentido ecológico, ¿sí? Entonces, ahí se explora algunas cuestiones, también se habla un poco del tema del derecho, de las normas, en ese texto, que reúnen muchas ideas, muchos conceptos. Y, al final, un par de cosas que van como bajo el rótulo de anexo, de anexo, que son, digamos, textos que consideré incluir ahí, porque, pues, también, ¿no? Estaban en una situación como de orfandad, ¿no? Estaban sueltos, ni el arqueado... Bueno, ese texto trata sobre fractales, sobre algo. Justamente, fue durante uno de los eventos que suele hacer el productor giroso. Cuando he llevado la catedra estética. Si es que la una oye, aún la lleva seguramente. Y ahí, ¿no? Se aprovechó para hacer una especie de... Una vez, cuando yo veo esas cosas, pues, me meto. Y digo, pues, vamos a ver qué tal nos van. Es así que suele estar metido en varios congresos. Sobre todo en los que son gratuitos, ¿no? Porque los que hacen pago, obviamente, a uno le duele el bolsillo. Pero, sí, gratuitos. Y, solamente, desde que escribas. Es lo único que requiere que escribas y que hable en el campo de historia. Nada más. Vamos a ver el paso. Entonces, ahí sale el texto de los fractales. Es muy interesante. Yo no conocía el texto, hermano. Yo lo conocí de pasadita, ¿no? Y es un texto de historia de matemática. Policaea llamó a los fractales monstruos. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Y comenzaron... Y sí, pues, eran raros. Era una... Investigue, ¿no? El fractal... El copo de Nieves de Koch. El triángulo de Sierpilsky. ¿Sí? Y también hay un fractal que es el del fundador, el del escritor. Ahorita se me dio el nombre. Es un nombre un poco extraño, ¿no? Es el que escribió el libro sobre fractales. Se me fue. Sí, hay también gente de Mandelbrot. Mandelbrot, ¿no? También existe un fractal de Mandelbrot. Es el llamado el arre manzana. O sea, tú te acercas, te acercas y ves de nuevo la misma figura. Sí. Y es una cuestión de detalle. Y el último fue saber, en este caso, el curso de prácticas pre-profesionales. Creo que ustedes van a llevarlo, o están llevando, o... Bueno, no sé, está en la mayoría. Eh... Tú sabes, o ustedes saben, que hay un problema con los estudiantes. Regresado de filosofía, ¿no? Eh... Bueno, que no yo viví. Es el tema de... Bueno, pues... Sabes, sí, sí. Tú ya hayas salido. Muchas gracias. Ahora, que vengan los jóvenes. Usted ya sale. Entonces, ¿qué hago? Te quedará con ser profesor de colegio. O por ahí hay una editorial. Si tienes mucho talento, tal vez también. Un gran concurso. Un gran tipo de poesía y de actitud. Vénganse a eso también, ¿no? Yo no he visto un concurso. Te lo voy a decir porque a mí me gusta competir, ¿no? Es el COPE. Busquen en internet. Premio COPE. Premio COPE ensayo. En el caso de San Diciembre. Intente competir, ¿no? O sea, ¿cómo va a pasar ese grande si no es practicando, no? Es este... La idea es someterse al criterio. Hay un concurso ahí, ¿no? Yo también quise participar, ¿no? Porque yo COPE. De... Había otro también. Que se me ha ido... Si me acuerdo... Se los comparto también, ya. Eh... Ah, bueno, parte de lógica. Este es el administrista Tópicos. He tenido una convocatoria que se llama La normatividad y la lógica. Sí. La normatividad y la lógica, ¿no? Porque es la idea de... Si... Eh... La lógica realmente... Le da reglamento a nuestro pensamiento, ¿no? Eh... Bueno. En fin. También en caso de San Diciembre. Eh... Entonces... Se me ocurrió, ¿no? Que yo algún día... Ahorita soy profesor precariedad real. Ya profesor nombrado y... Eh... Por una cuestión de la sarta. Ya eso, algún día comenzaremos. Y que sucedió... Que me dieron ese curso, ¿no? O sea... Eh... 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 Ver el curso de prácticas profesionales, ¿no? Y... Te voy a decir sincero, ¿no? Lo que a veces algunos hacen es, digamos... Convertirlo en seminario. Y decir... ¿Cuánto vamos a hacer el curso? No valga la pena. Entonces... Ah... Eh... Y como nadie... Bueno, yo no quería hacer eso. Porque obviamente... No está bien. Y aparte... La idea es eso, ¿no? Que tenga práctica profesional. Eh... Y en ese... En ese capítulo se relata, ¿no? Básicamente lo que hicimos. Que fue... Conversar con... Con municipalidades. Con municipalidades. Para que los alumnos vayan. Y la municipalidad los mandó a colegios. Para que den charlas. Charlas típicas, ¿no? Que se le daban a los colegios, ¿no? De protección, de manuflar. O también... Madrojo. O también... Laboras de nutriciones. De poder... Catarapal. Charitas así. También... La tutoría de... De niños así de primadas. También los mataban de las cosas. Eh... Y con eso sacaron, pues, Lo que finalmente es un certificadito, ¿no? Que... Lo guardan en tu file. Ya es. Tu público. Que es lo que deberían... Deberían saber. Mucha gente no sabe. La gente cuando ingresa filosofía piensa que viene acá a leer, Escuchar, escribir. Y hablan a aprender, ¿no? Y no se van a entender, ¿no? Y no se van a entender en participar en congresos y profesatorios y certificados, ¿no? ¿No? Con competencias. Con competencias. Con un concurso ya certificado. Cuarta. Y no, no hacen eso. Muchos cosas que tengan al quinto año. Y yo, bueno, yo no llevo que hacer la vida. No, es que en esos cinco años debiste juntar todas esas cositas. Para eso son las ponencias. Para eso son los eventos. Para eso son los documentos. Claro. Cuanto da certificado. Si no da, es por amor a nada. Simplemente ando por amor. Para escuchar al famoso poeta y qué sé. Ese espíritu tiene el último capítulo de ese libro. Entonces, yo ahí recomiendo que hay que enseñarles. Hay que enseñarles a hacer proyectos culturales. Enseñarles a diseñar su propio currículum, su hoja de vida. La gente piensa que los dios no creen que en su hoja de vida la van a colocar. Trabajemos el link. Trabajemos las locas. Y esa no es la hoja de vida de uno y otro. ¿Qué escribiste? ¿En qué proyecto estuviste? ¿De qué coge eso? Bueno, no sé si existe la ayudantía. Tenía como decir que ayudante de cáncer. Ahora hay que ayudante de cáncer. Ojalá que haya. Fui a ayudante de cáncer. No te invito el papel. Eso también. Poquito a poquito te va dando las luces necesarias para comenzar. Entonces, mi idea es ayudarlo. Bueno, hasta donde se pueda. Al estudiante que está formándose. Por ejemplo, que tenga esas habilidades. Que conozca esas cuestiones. Y bueno, es un texto. Yo le agradezco realmente a la señorita por su reseña. Y ahora el joven. Que también fue interesante escucharlo. Claro. Al escucharlo me doy cuenta. De que sí, es un texto algo denso. O que la circunstancia que tiene es algo genérico. Lo cual es bueno. O sea, se ha entendido. En términos generales. Se ha entendido en el texto. Pero sí, me doy cuenta que. O sea, sin querer. Parece que el texto estuviera dirigido a la gente que supiera. Sin querer. Porque yo tengo la intención de más gente que no. Desguste. No que sea una condición de exclusión. Yo no quiero escribir eso así. No, no. Tú para entender que tienes que saber esto. Así como. Para entender a Hayden. Tienes que leer al primer descifrador. Al segundo descifrador. Y al tercer descifrador. Y a sus cuartos intérpretes. Y a Adam y a Bach mismo. Y también Nietzsche. Y si no tienes a Nietzsche. No entiendes a Hayden. Porque así es difícil. No, no, no. Yo quisiera más vivir con el primer. Es por eso que estoy planteando aquí. Lo que sería la segunda parte de este libro. Ya para el fin de año. Lo voy a entender. Seguramente me pueda. Justo ahorita conversar con mi editor. Estábamos conversando. Por teléfono rápidamente. Parece que ya quedamos aquí. Entonces. Entonces. Es un texto. Escrito. Con muchas experiencias. Minas. Por ejemplo. La primera. De lógica. No jerárquica. Que. Que es una. Una observación. Que me he dado cuenta. Que. Que. No se hace. A ver. Que es la famosa división. Etológica. Formal y no formal. Formal. Eh. Que aquí sí sucede. Lo que. No sé si ustedes conocen antes. De realidad. Es un pensador. Eh. Bueno. A mí. Me dicen. Por lo que te escuchan. Que yo soy un filósofo analítico. Yo no me considero así. Sin embargo. Tampoco lo considero mal. Lo que me llaman. Eh. Pero hay una serie de otros pensadores. Entonces. De realidad. Me parece interesante. Claro. Hay unas cosas que hablan de ti. Pero. Lo que logro entender. Por ejemplo. Ellos dicen. Que las dicotomías. Que suelen plantear. Niveles de inferior y superior. Derecho y izquierda. Macho hembra. Arriba abajo. Eh. Y muchas más. O sea. Las dicotomías. Dividen el mundo en dos. Y al mismo tiempo que lo dividen. Plantean jerarquías. Entonces. La lógica formal y no formal. Es una división. Y plantea jerarquías. Entonces. ¿Cuál es la lógica del verano? La lógica. Pues. Hablamos de. La lógica. No. No de paparucha. Entonces. La lógica. P. Entonces. Para todo x. Si p es de x. Entonces. Esa es la lógica. Puede estar. La más excelente. La que creo fe. Esa. Esa. La demás. Para. Digamos. Una cuestión. Muy genérica. Muy vada. Entonces. Hay. Y está registrando los textos. Ferrotemora. Por ejemplo. Cuando habla de lógica. Formal. El que se queja de esto. Fue. Este lógico. Belga. Sean Bergman. Autor del libro de retórico. Sean Bergman. Charles Bergman. Ya como lo traduce. Dicen. Pues que la lógica. También está formal. Que existe un ámbito. Del discurso. Del lenguaje. Del debate. Del argumento. Que debe ser estudiado. Y que no es poca cosa. Y es muy difícil. En realidad. Argumentar es un mundo. Saber argumentar. En un debate. Por ejemplo. Es realmente. Un mundo. Detectar cuando el otro comete falazas. O plantear. Una cosa paradoja. Para ganarlo. También. No es como la jerarquía. No es como el sentido. Entonces. Esa división. Me llamó la atención. Y yo estuve. Viéndolo. Pues como que fuera una jerarquía. Y estoy diseñando. Estoy proponiendo. Ya una lógica. No jerárquica. Hay un concurso. Que ya. Y bueno. Disculpe. Porque me explica. Muy tarde. Aunque no se crea eso. El 15 de septiembre. Javier Buhuelzo. Si tiene algo. Que puede enviar. Aunque claro. Ahí ponemos una condición. Que la fece doctoral. Ya ha sido sustentada. En el 2021. Después. Lo que hice. Cuando yo. Cuando yo. Envejo a un trabajillo. Que sería la combinación. Desde aquí. Es lo que yo. Estoy llamando ahora. Vamos a decir. Vamos a decir. Lógica transdisciplinaria. Que sería una lógica. Que es formal. Y no formal. Pero también. Atienta el contexto social. Que es importante. Muchos lógicos. Les digo esto. En un poquito. Yo tengo experiencia. De escuchar. Porque esto es lógica. Sí que era. A mí me invitaron. Me busco. Para exponer. Me dijo. Vamos a dar un paciente. Y escuchaba. Los lógicos. Los trajes. Los escuchaban. Y ninguno dice. Mi imponencia va dirigido. Hacia esto. ¿No? O da una manifestación. Un compromiso social. No tiene. Son como máquinas. 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 Esos grandes. Lógicos. Extranjeros. Es preocupante. No tienen personalidad. Son. Cajas vacinas. Es puros esquemas. Es queman. Y no dicen. Que no trabajo. Por este motivo. En ese. En ese viaje a Cusco. Yo expuse. Un tema. De lógica. Pero claro. Digamos. Aplicada. Que. Podemos. Que. 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 Ma. Se. Dese. No. No. Don. Que. No. 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 una enseñanza que se hace con nosotros los estudiantes, y bueno, ese es el trabajo que expuse dedicándoselo justamente al regreso de la lógica de los colegios, por ejemplo, porque no hay prioridad de la lógica, la que se enseña es la lógica de la dinámica, la lógica previa que te conjunta, ve, donde escucha, que es verdad, entonces es curioso que estudia eso y dice, esta es la lógica, yo no pienso así, yo no hablo así, y con justa razón, no hablas así, porque esto se llama lógica, no debería llamarse lógica, algunos dicen que lo que debería llamarse es logística, no lógica, entonces, bajo esa idea se lleve ese primer artículo, y en la segunda cuestión es, de repente hablar sobre, en este caso, yo tuve una profesora, una profesora, me ha enseñado lógica, creo que es la única que es una profesora, es una profesora, no se le da la función, debe saber, entonces, en ese examen puso esto, vine, 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 zito, vine, vine. Ponga la, la forma lógica de vine, vine, y debíamos responder P-I-P-I-R, porque la intención era esa, poner P-I-P-I-R, yo le pregunté pero, ¿por qué? Si es una frase, es una locución O sea, es una Vine, vine, no significa Que yo vine, que yo vine, que yo no lo voy a decir Significa que estuvo fácil No significa En todo caso solamente P Y ni eso ni P Porque la preposición no puede ser valorativa No puede ser subvenida Una preposición es, eso estuvo fácil ¿No? O que es subjetivo La prueba de la memoria fue Pero yo creo que Me quedo así con la gana Y nace el artículo Respondiendo a esa fórmula Y así con los demás Artículos ahí que están viendo Los primeros son de lógica Digamos, de las historias Hablan sobre machismo No sé cómo hago, ¿me entiendes? ¿Está bien el tiempo? Tenemos cinco minutos más Hablan sobre temas De machismo, culturales De la primera parte Y la segunda parte es lógica No clásica Ahí nos habla del argumento etológico Mucha gente no sabe Que se puede usar lógica Para estudiar el argumento etológico Sobre la iglesia de Dios Se puede usar lógica Para estudiar los viajes Y los viajes en el tiempo Y los viajes en el tiempo Plantean paradojas Entonces se puede usar lógica Para estudiar paradojas También existen paradojas de ómnica Y existe una lógica de ómnica Y justamente también Entra en ese libro Que ya cuando formulo La estructura lógica De alguna ley Código civil Código penal Y de la Constitución Entonces Hay una falta De cultura lógica Que al filósofo Le va a gustar mucho Sí pues Le puede resultar Una carencia No tener estas herramientas Para tratar esos temas Y de repente Ver que la única Que tiene que ser Érminéutica Interpretar Sobreinterpretación Sobreinterpretación Pero no buscar Digamos Algún tipo De punto de encuentro Esa es la intención De libros Difundir Conocimientos de lógica Y aquí Como ellos Se ha dado Una intención Una comprensión General Del curso Y de Perdón Del libro Me parece También Una reseña Que podría ser muy buena Muy publicable Para alguna Y real Me parece también Interesante Y bueno Para no Exterminar Demasiado Simplemente Agradecer Su tiempo Muchas gracias Muchas gracias Rafael Y a todos los estudiantes Por la Unusión Si diría yo De ser muy atenta A la doctora Que ha tenido No sé Si no hubo usted Sino un comentario Doctor Para que No está Muy grande Me agradezco Me agradezco Y también Me agradezco Me agradezco Mucho Justamente Lo que Acabo Hablado De Comedio Mariano Y Ustedes Están En ese libro De Doce Como Muy bien Todos 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 Llevamos El libro De Es algo Totalmente Inevitable Pasar Capaz Por el libro De Green Coffee Y Distinguir De los 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 Un De los La cuestión de la multidisciplinaridad significa cuando muchos y diferentes disciplinas colaboran para estudiar un técnico. La lógica es multidisciplinaria, sí. ¿Por qué? Bueno, ya pueden ver, hay conexiones con la psicología, hay conexiones con la matemática, sí, también, o sea, es multidisciplinaria. Ahora, es interdisciplinaria. ¿Qué cosa es la interdisciplinaridad? Cuando las disciplinas, por ejemplo, se juntan y una puede utilizar los métodos de la otra. La lógica es interdisciplinaria, sobre todo los que estudian informática. Saben que Claude Jean Norma aplicó el álgebra de Moore y enseñó los circuitos lógicos, que es lo que da lugar a los apagados, a los apagados, a los apagados, a los apagados. En este caso, de las reglas de la electrónica, a cuestiones formales, en que con el trabajo de Moore, la lógica es interdisciplinaria, pero falta en último escalón. Tranquisciplinaria. ¿Qué cosa es eso? Yo le recomiendo que evoquen los textos, pero lo que comprendí fue que la lógica, perdón, que lo trandisciplinaria tiene que ver como una superación de la división entre las ciencias y las humanidades. La idea es buscar que colabore una ciencia con las humanidades. La idea es también, y aquí es una muestra delicada, que exista mayor espiritualidad en los estudios de ciencia. Ahora, ¿qué significa esa palabra? Es una palabra peligrosa, porque en algún texto lo pones y te pueden pintar de muchas cosas. Chamanista, rujo, no sé qué más. Sí, sí, pero sin embargo se habla de espiritualidad. La ciencia de hoy es una ciencia tan, vamos a decir, positivista, cerrada, empirista, que no considera las consecuencias, que simplemente, como decían los discípulos de Frankfurt, buscan en este caso la razón instrumental, los resultados a cómo podemos dar, por culpa de evitar esa espiritualidad en lo que estamos haciendo. Entonces, esos criterios de una ruptura entre ciencias y humanidades podría darse en una lógica transdisciplinaria. Ahora bien, que tenga por intención analizar contextos sociales. Un ejemplo es muy sencillo y con esto cierro, que muchos no se dan cuenta, tal vez también es posible que yo esté viendo cosas que no hay. Es posible, pero yo lo veo así. Hay una regla económica que se llama reducción al absurdo. A partir de B, si tú supones B, y B te lleva a una contradicción, entonces puedes rechazarla. Ejemplo, si mi pareja, digamos, me aprecia, me aprecia, entonces me va a tratar bien. Pero no me trata bien, me maltrata, me ignora, me deja impidito, me bloquee, qué sé yo. Hay una contradicción ahí. ¿Qué significa eso? De que no me aprecia. Tengo que rechazar mi supuesto. ¿Por qué? Porque esto también lo decía Descartes. No es prudente confiar en algo que ya nos mintió. O sea, si algo o alguien nos lleva a contradicciones, no debemos confiar en ese ángel. No es digno de nuestra confianza. ¿Por qué? Porque cuando deriva en contradicciones, y esto es cuestión lógica, en la lógica la contradicción es como en cáncer. Es una especie de gran problema que genera que todas las proposiciones se vuelven verdaderas. En el caso del cáncer, la célula se reproduce sin parar, sin parar hasta que afecta a todo el sistema. En el caso de la contradicción, cuando la lógica se toma contradicción, bueno, la lógica plástica, todo se vuelve verdadero. Y como todo se vuelve verdadero y derivable, la lógica no sirve. ¿Por qué? Porque la lógica entonces es el estudio de los criterios para distinguir lo válido de lo no válido. Pero si todo es deducible, entonces la lógica no sirve. ¿Por qué? Por la contradicción. Entonces, de esta enseñanza se puede sacar esto, ¿no? Por ejemplo, si alguien te da un discurso contradictorio, o te llevas ideas contradictorias, lo recomendable es que no coincides en ese año. Y esta normativa étnica ha sido sacada de una lección lógica. Que ha ido más allá de las fórmulas, y se ha tirado vuestros sociales. Y a eso es más o menos a lo que yo llamaría la lógica tradicional. Ahora, como te digo, puede ser que esté viendo cosas que no hay. Pero por ahora estoy cuajando esa idea, ya veremos si un fructífer tiene muy buenos frutos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Señoros chicos, para ustedes también, felicitaciones por lo que trabaja aquí en China. Con atención, y de verdad, con niños sociales. ¿Ya? Muchas gracias. Descansamos un par de minutos. Del歡d LIns. Realizamos un par de minutos. Gracias.